de Guatemala TV. En este momento dejamos en la palabra al señor presidente. Bienvenido. Muy buenas noches a todos y a cada una. Este gobierno llegó con la firme determinación de ponerle fin a las estructuras criminales que por décadas han operado en el país. Lo estamos haciendo. Estamos tocando las fibras más sensibles de los corruptos y como consecuencia hoy vemos la articulación de esa minoría que se resiste a sacar las manos de las instituciones del Estado que han estado abusando para beneficio particular. No es lo único. Mientras en las calles el pueblo se debate la vida moviéndose o transportando mercancías en carreteras que se encuentran en un estado deplorable. Mientras en las comunidades la gente pierde sus casas y arriesga incluso la vida. 95 diputados del Congreso de la República le fallan de nuevo al pueblo negándole la posibilidad de acciones inmediatas. 95 diputados y diputadas que hoy tienen que darle explicaciones al pueblo. En ningún momento el gobierno ha dejado de trabajar. Lo ha hecho con los recursos que tiene y lo seguirá haciendo a pesar de que estos 95 diputados le han negado el acceso a los recursos de emergencia que existen para poder atender las necesidades de la población. Vamos a seguir trabajando para el pueblo y vamos a buscar los mecanismos que podamos para dar soluciones prontas a las necesidades que existen. Nuevamente aquí encontramos que las minorías corruptas siguen queriendo aprovecharse de las necesidades de los más vulnerables y prefieren ver un país en ruinas, ver un país en ruinas que perder sus privilegios. Este gobierno y el pueblo de Guatemala ya no tolerará que unos pocos que hoy han perdido el poder espurio que acumularon corruptamente durante muchos años se resistan a los cambios a costa del sufrimiento de muchos. A quienes desde el Congreso creyeron que extorsionando, demandando plazas o esparciendo mentiras lograrían lo que buscaban, quiero invitarlos a escoger bien de qué lado estarán. ¿De una mafia de corruptos o de su pueblo digno que les demandan cambios urgentemente? A la bancada semilla queremos agradecerle el esfuerzo y la gallardía que han demostrado hoy en la defensa de los verdaderos intereses del pueblo. Y a todos los aliados que nos acompañaron en este momento. Por otra parte, los ataques e intimidaciones constantes en contra del ministro Félix Alvarado durante la última semana no son una casualidad como se ha hecho evidente. Quiero reiterar mi apoyo total a la transparente gestión que el ministro lleva a cabo y prueba de ello es la estructura criminal que hoy queremos denunciar públicamente, para lo cual le doy la palabra al ministro Alvarado. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores de la prensa, amigos que nos escuchan. Empiezo por lo que nos tiene a todos acá en Vilo desde hace ya varias semanas. El problema del socavón en Palín nos llevó a desnudar lo que está sucediendo en Guatemala, lo que ocurre dentro del Ministerio de Comunicaciones, las debilidades y falencias del Estado guatemalteco para dar las respuestas que, como bien indicaba el señor presidente, todas y todos los guatemaltecos se merecen. Al respecto, estamos trabajando. Muy pronto se comenzarán a ver la reconstrucción del socavón, el daño que se hizo ahí, a través de las soluciones que combinan el esfuerzo del gobierno y del sector privado. Pero, honestamente, hoy quisiera hablar de algo más importante, aun que no sea tan urgente, aparentemente. El día de hoy, en el Ministerio de Comunicaciones, hemos podido ver al monstruo de cerca y de frente, porque de eso estamos hablando. Y les pediría que me permitan contarles una historia. La historia de cómo intentamos hacer las cosas de manera transparente para beneficio de la ciudadanía y del Estado guatemalteco y de cómo, a cada paso de ese esfuerzo, nos vimos saboteados, tropezados, criticados, atacados por un sistema que es efectivamente un sistema que tiene cooptada una parte considerable de lo que ocurre adentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Decidimos, como publicamos ya en semanas pasadas, realizar el esfuerzo a través del estado de calamidad para acelerar procesos de contratación en la respuesta a un problema crítico y urgente, debido a que no podíamos responder de manera breve. No está de más repetir. ¿Por qué no actuamos rápido? Solo porque sí. Porque al funcionario solo le es permitido hacer aquello que la ley le ordena, a diferencia del ciudadano, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Y por eso tenemos que hacer las cosas en ley y de manera transparente. Y nosotros decidimos hacerlas en ley y de forma transparente en el marco de poder responder con rapidez con el estado de calamidad. Levantamos entonces eventos dentro del mecanismo de Guatecompras para competir la reparación del socavón en el kilómetro 44 de la carretera Palinescuintla, algo que no necesitábamos hacer. Podríamos haberlo hecho de manera absolutamente arbitraria y a dedo, pero no. Decidimos que lo íbamos a hacer de manera transparente. Y recibimos una oferta, una sola oferta, que excedía no solo las estimaciones de lo que podía razonablemente costar esa reparación, sino excedía incluso, qué curioso, el monto total de lo que teníamos disponible para todas las intervenciones que pretendíamos hacer con caminos dentro del estado de calamidad. Eso y las dificultades administrativas que comportaba nos llevaron a detener ese proceso, a bajar la convocatoria y decidir usar un segundo mecanismo, nuestro plan B. decidimos competir por invitación usando los mismos términos de referencia y haciendo la misma actividad. Y qué interesante, porque terminamos recibiendo tres ofertas, todas muy por debajo de la oferta original. Recibimos ofertas que tenían entre un tercio y la mitad de lo que costaba la oferta original. Y dijimos que bien, esto va caminando, esto va caminando. Y decidimos organizar una junta de calificación que permitiera que entre esas tres ofertas se hiciera la selección de manera objetiva e independiente. Pero no, el director general de caminos hizo lo necesario y lo posible por entorpecer el proceso de conformación de esa junta. y cuando al fin la conformamos y comienza a trabajar, el director de caminos interviene ilegalmente dentro del proceso que se está haciendo, extrae a uno de los miembros, lo encierra en su oficina y cuando ese miembro sale de allí se retracta de su participación. Esto, a pesar de que ya había participado en la revisión de las ofertas, que ya había emitido juicio acerca de las ofertas y que ya había participado en la escritura del acta de la resolución en torno a esas ofertas, todos ellos actos ilícitos, aparte del acto ilícito del director de intervenir en el evento. Esto significó que terminamos sin poder adjudicar, a pesar de que teníamos ofertas que eran razonables técnicamente, dentro del precio razonable y muy por debajo de esa mala oferta que recibimos originalmente. Luego de eso, tuvimos y estamos en el proceso de usar el Plan C, esa solución público-privada que nos deje resolver este tema de una manera veloz hasta donde se pueda, pero habiendo sacrificado el derecho que tienen los guatemaltecos y las guatemaltecas a que se les muestren los procesos de compra y contratación del país. Y esto creo que es interesante porque nosotros nos hemos visto muy presionados en estos últimos días desde el nombramiento, desde la emisión del estado de calamidad, pero lo que es realmente interesante es que la prisa del estado de calamidad forzó la mano de los corruptos y se tuvieron que hacer visibles. Lo que antes ocurría a puerta cerrada, hoy significa un director de caminos teniendo que llegar a intervenir en una junta que está seleccionando significa que se comunique con la radio sospechosamente aliada y significa que eventualmente el ministro termina siendo sometido para que se le interpele. ¿Que se le interpele por qué? Que se le interpele porque consiguió precios mejores que los que habían. Que se le interpele porque intentó hacer el proceso de manera transparente, que se le interpele porque está diciéndoles a ustedes estas cosas y está con un equipo extraordinario haciendo lo posible porque ese Ministerio de Comunicaciones deje de ser el fango que ha sido. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Por supuesto, seguiremos en esta lucha. Muchísimas gracias, señor presidente, por el apoyo que nos da. No tengo ninguna duda que con el apoyo suyo y con el apoyo de la población guatemalteca que no se merece una administración pública como la que todavía estamos teniendo que limpiar, vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos la información brindada. Comenzamos el espacio de preguntas. No obstante, por motivos de agenda de las autoridades, agradeceremos una pregunta por medio. Comenzamos, por favor. Gracias, señor presidente. Señor ministro, buenas noches. Comenzamos con Alan Cifuentes de Radio Sonora. Buenas noches, señor presidente. Señor ministro, tengo dos preguntitas. ¿Cómo van a readecuar el presupuesto para atender las emergencias que se están suscitando? ¿Cómo van a readecuar el presupuesto para poder atender las emergencias? El presupuesto, las emergencias se tienen que responder con el presupuesto que tenemos disponible. Particularmente, al no aprobarse el estado de calamidad, eso significa que cualquier gasto que se haga para responder a la emergencia tendrá que seguir los procesos ordinarios. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo han avanzado en el kilómetro 44 de la autopista Palin-Escuintla? Tomando en cuenta que esto está afectando los precios de la canasta básica, ¿ya se encuentra un carril habilitado para el transporte pesado? No. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con Sofía Araujo, de TVGT Noticias. Muy buenas noches, señor presidente, señor ministro. Señor presidente, mi pregunta va un poquito relacionada al compañero. Quería saber, ahora que no se aprobó el estado de calamidad, obviamente, ¿qué otro plan han evaluado? ¿Van a consensuar nuevamente con el Congreso? ¿La bancada oficial lo hará? ¿Se podrá incluir tal vez en ampliación presupuestaria? ¿Qué acciones van a tomar? Ya lo indicó un poco también el señor ministro de Comunicaciones. Mi otra pregunta es para el señor ministro de Comunicaciones. El Ministerio Público hizo unos allanamientos en su cartera, señor ministro, el día martes. Esto debido a casos de corrupción en contrataciones de empresas de baja cuantía. ¿Me podría usted ampliar eso, señor ministro? Gracias. Bien, la primera pregunta. Mire, existían distintos cursos de acción que habían sido considerados por el Ministerio de Comunicaciones para poder atender el socavón del kilómetro 44. Evidentemente, el que brindaba las posibilidades más ágiles era el que dependía de la aprobación del estado de calamidad. Pero existen otras estrategias que estamos poniendo en marcha que implican la colaboración entre distintas instituciones del estado, incluyendo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con el Ministerio de Comunicaciones, con el sector privado, para dar una respuesta inmediata lo antes posible a esta situación. No vamos a esperar a que en el Congreso de la República otra vez empiecen a considerar si pueden hacer esto o no. Vamos a operar con los recursos existentes para darle la mejor respuesta posible al pueblo de Guatemala lo antes posible. Gracias, presidente. Lo escuchamos, señor ministro. Podría repetirme la pregunta. El Ministerio Público dio a conocer a través del Departamento de Comunicación que se realizaron unos allanamientos en el Ministerio de Comunicación, esto en relación a unos concursos de empresas con baja cuantía. Si usted me pueda comentar… Se solicitó información de algunas empresas y contratos. Dentro del marco de lo que la ley manda, hemos entregado la información necesaria al Ministerio Público. Cualquier información adicional acerca de los procesos que están siguiendo tendrán que hacerseles a ellos. Gracias, señor ministro. Continuamos, señor presidente, con Luisa Laguardia de Guatevisión. Buenas noches. ¿Tomarán acciones legales en contra del director de caminos? Y la otra pregunta es, ¿tendrán ya nombres específicos de quiénes podrían estar detrás de estas denuncias de corrupción que hoy hacen? Porque el pacto de corruptos es como muy amplio. ¿Tendrán ya como los nombres específicos de quiénes podrían estar detrás? Empiezo por decir que han habido varias destituciones. Segundo, por indicar que en efecto estamos preparando demandas y estaremos trabajando sobre ellas. Y por esa misma razón, en este momento, reservo nombres. Gracias, señor ministro. Continuamos con José Martínez, de Noticias Tej. Buenas noches a ambos. Señor ministro, primero, si el director de caminos a los que usted hace referencia está en este momento ya destituido y denunciado. Y al señor presidente, si la Comisión contra la Corrupción va a tomar este caso y va también a plantear denuncias. Gracias. Efectivamente, está destituido y en proceso de denuncia. El Ministerio de Comunicaciones está en contacto con la Comisión contra la Corrupción. En todo caso, la denuncia ya será interpuesta y se explorará para continuar y explorar otras posibles denuncias. Gracias, señor presidente. Cerramos esta rueda de prensa con Estuardo Martínez de la Agencia Guatemalteca de Noticias. Muy buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor ministro. Para el presidente, ¿qué opinión le merece de que la Corte de Constitucionalidad haya devuelto el cargo al presidente del Banco de los Trabajadores? Mire, estamos con una… Hay tres magistrados suplentes que están otorgándole protección a esta persona que ya ha sido establecido prácticamente más allá de duda, de que nunca tuvo las calidades necesarias para poder ocupar el cargo y que, sin embargo, están protegiéndolos por alguna razón que no entendemos. Pero creemos que este es precisamente el tiempo de decisiones que no contribuyen al fortalecimiento de la justicia en el país. Agradecemos la información, estimadas autoridades. Muchas gracias, buenas noches. Presenciamos en este momento el egreso del señor presidente de la República, el doctor Bernardo Arevalo, así como del señor ministro Félix Alvarado. A nuestros amigos de los medios de comunicación presentes acá en el Palacio Nacional de la Cultura, muchísimas gracias por su presencia. Y a nuestra audiencia de Guatemala TV, gracias por su sintonía. Nosotros continuamos con nuestra programación regular. Guatemala TV, que nadie se quede atrás. ¡Gracias!